Inderva se encuentra realizando jornada de inscripción para las 26 disciplinas deportivas que ofrecen en este 2024, en las 7 comunas del distrito. Estamos muy contentos por la respuesta de la comunidad del distrito, pues se han acercado los diferentes puntos de inscripción en las 6 comunas que estaban pendientes por estas inscripciones. La verdad, vemos el compromiso de los padres de familia de acompañar los niños y vincularlos en un proceso deportivo que por medio del Inderva estamos ofertando a todo el distrito. Esta es una oportunidad que padres de familia de la ciudad agradecen para sus hijos, puesto que en ocasiones no cuentan con los recursos necesarios para matricularlos en alguna escuela deportiva. Y ven esto como una gran alternativa para que los niños hagan parte de un mejor entorno y aprendan alguna disciplina en deporte. Y de verdad que bueno es que en este gobierno se empiece pues implementando las escuelas deportivas para que los niños se especialicen en alguna modalidad. Sabemos que los niños en su mayoría de estratos bajos son los mejores deportistas y que bueno que se esté implementando que alguna persona tenga oportunidad de hacer deporte como tecondo, como patinaje. Que son modalidades que cuestan siempre dinero y que en algunos de los casos los padres de estos sectores, de la ribera del río, en la comuna 1 no tenemos como pagar. Entonces estamos muy contentos de que se vaya esta jornada de inscripción. Wilmer García como coordinador de las escuelas deportivas de Inderva le hace un llamado a la comunidad barranqueña y expresa que la próxima semana se continuará con las inscripciones. A su vez invita a la población de los corregimientos de la ciudad a participar de estas escuelas deportivas para niños y jóvenes.